¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues miren, aquí les traigo otro video, espero les sirva. Se trata de cómo llevar la contabilidad, cómo llevar ordenados tus documentos para cuando sea tiempo de declaración de impuestos. Aquí en Estados Unidos, si tú tienes un negocio, estás obligado a hacer declaración de impuestos. De otra manera, es delito evadir impuestos y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, el día que tú te retiras, el día que cumples 65 años y quieres obtener beneficios del gobierno y tú no has metido mucho dinero, tú no has pagado impuestos, no te va a tocar mucho. ¿Me entiendes? Mucha gente piensa esto, ok, yo no sé si voy a llegar a viejo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí? Entonces, si tú no llegas a viejo y no disfrutas ese dinero, tu familia, tus hijos, tu esposa, se pueden beneficiar de eso. Entonces, es bien importante la declaración de impuestos aquí en Estados Unidos y me imagino que en otros países también, porque si tú pagas impuestos, hay mejores beneficios para la comunidad, mejores carreteras, mejores parques, escuelas para los niños, tiene beneficios, ¿me entiendes? A veces en algunos países se manejan mal los impuestos que los ciudadanos pagan, pero tú cumple tu deber. Tú digas, yo estoy pagando impuestos, tengo derecho a esto y por eso exijo que se construya una carretera, que se construya un parque para los niños, que se construyan más escuelas. En fin, ese es otro rollo. Lo que yo a hoy voy a mostrarles más o menos cómo es que yo llevo mi contabilidad, cómo yo ordeno mis recibos de los gastos, mis facturas de los clientes, para yo tener las listas, para llevarla a la contadora que me hace la declaración de impuestos cada año, para que sea más fácil para ella, no más fácil, sino que sea más rápido el proceso, para que no estés ahí todo un día con ella, ordenando las facturas, dónde va esta factura, dónde cae, y así tú, si tú las vas ordenando por mes, tú llegas ya nada más con la primera página que te voy a enseñar en la plantilla que yo hice, y ya ahí nada más entra la información y listo. Ok, entonces vamos a proceder con esta plantilla que yo les mencioné, cómo es que yo la hice para mi beneficio y si te sirve, mándame un correo, yo te la mando y tú nada más le cambias los nombres, le cambias números y todo, y te puede servir, ¿sabes? O, si no te sirves, al menos agarras una idea de mi plantilla y la modificas a tu conveniencia y listo. Ok, esta es la plantilla que yo tengo, esta es la primera página, esta página es la que yo imprimo y la llevo a la contadora. Puedo traer todos mis recibos ya ordenados, que yo ordené por mes o por semana, más bien es por mes, porque yo lo tengo por mes, ya los llevas todo en orden, por ejemplo, si la contadora o el contador tienen alguna pregunta, tú tienes la prueba ahí y la pueden modificar o ya se corrobora la duda y pueden proceder con la declaración de impuestos. Como tú ves aquí, pues obviamente tiene el título, es el nombre de mi compañía y hay cuatro columnas, por ejemplo, que es el año fiscal en el que vamos a estar, esta plantilla es para el próximo año, el año fiscal, por ejemplo, aquí es donde tú pones, donde yo tengo, en la primera columna, es donde yo tengo todas las categorías que pertenecen a mi negocio. Si tú tienes otro negocio que tú, tiene otra categoría que no entra aquí, tú siempre la puedes seguir añadiendo, por eso es que hay mucho espacio aquí abajo para seguir añadiendo. Por ejemplo, aquí yo tengo en la primera hilera, yo tengo el cuidado del césped, remover nieve, suministro del cuidado del césped, combustible del equipo, aseguranzas, oficina, publicidad, reparación de equipo, equipo nuevo, teléfono, licencias, el millaje de la camioneta o de tu coche, ahí los puedes poner porque aquí en Estados Unidos te dan un crédito por milla. aquí donde yo tengo uniformes, ahí entra la categoría de tus uniformes, obviamente, gorras, camisas, pantalones, botas, todo eso entra ahí, guantes, todo eso entra aquí. En la segunda columna es donde tienes todos los negativos, todos los negativos, aquí van todos los gastos, todo lo que es negativo aquí va en esta columna. Por ejemplo, tú las entras acá en las pestañas que tengo acá abajo, para cada categoría, tú entras la información en una de esas y te aparece aquí. Enseguida yo les muestro, simplemente les estoy explicando la primera página de la plantilla. Como les decía, en esta columna es todo lo negativo, todo. Todos los gastos, todo lo que tú gastaste, ya sea en equipo, en reparaciones, teléfono, aseguranza, todo esto aquí es lo negativo. En la tercera columna es toda la entrada, todas las entradas de capital. Por ejemplo, aquí en la primera hilera, obviamente, ahí va a aparecer todas las ganancias, toda la entrada de dinero que has obtenido por este servicio, por el cuidado del césped. Todo eso va a aparecer aquí. En la segunda hilera, ahí va a aparecer todo lo que tú has hecho de dinero removiendo la nieve. Todo eso va a aparecer aquí. Y en la tercera, es el millaje. Las millas de tu camioneta las vas a meter por mes y todo ese millaje te va a aparecer en esta columna, en esta celda de aquí. Procedamos con la primera hilera, lo cual es la primera pestaña que tengo aquí. Como ustedes ven, está por mes, desde enero hasta diciembre, y aquí está desde el día primero hasta el día último del mes. Y aquí abajo están todos los totales. Entonces, vamos a decir, todo depende. En el área que tú estés, por ejemplo, si tú vives en el sur de Estados Unidos, empieza bien temprano el trabajo. En algunas áreas de Estados Unidos nunca se acaba. Baja el trabajo, pero nunca se termina. Como aquí en el Midwest, acá donde yo vivo, cambia porque obviamente está caliente, está bonito. Y luego cae nieve, entonces tenemos que cambiar. Como les decía, miren, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de aquí. Empezamos desde abril. Ok, el primer mes que yo empiezo a trabajar aquí normalmente, dependiendo de cómo está la temperatura. Pero normalmente ya empiezo a estar ocupado en abril. Vamos a decir, el primero de abril te cayó una limpieza de una yarda, entonces aquí la pones. En esta columna de aquí, donde dice el producto, lo pones ahí. Entonces, en abril, eso lo pones para el mes de abril. Vamos a decir, cobraste que, vamos a decir, cobraste 180 dólares. Ok. El día 5, esa misma semana, te cae otra limpieza. Y vamos a decir, en esta cobraste 220. Y en fin, vamos a decir, como a los 3 días, o a los otros 5 días, te cae otra, otra, otra limpieza. O te, vamos a decir, sí, otra, otra limpieza. Por ejemplo, estoy dando ejemplos pequeños para que no nos hagamos bolas. En esta es una limpieza grande, vamos a suponer, en esta cobras 275. Como tú puedes ver, aquí te está dando el total de lo que tú has ganado en esas 3 limpiezas que has tenido en abril. Ahora, si tú vas a la primera pestaña del daño fiscal del que estás trabajando, son 675 que has estado ganando. Si tú vas aquí, a esta pestaña de aquí, si tú miras, el cuidado del césped entra ahí y ya te está añadiendo el total. Ok, entonces, digamos que en este mismo, en el mismo año que estás trabajando, en enero, cayó nieve. Ya tienes que estar acá en la pestaña de donde entras, donde pones todo lo que ganaste con el, limpiando nieve. Entonces, eso lo vas a poner aquí. Y ahí especificas cuánto ganaste. Vamos a decir, tuviste muchos clientes, vas a ganar 400 dólares. Vamos a decir, a la semana y media cayó otra nevada. Y ahí vamos a decir, cayó poco, vamos a decir, ganaste 250. Y luego, como el día 20, es solo un ejemplo, como el día 20, volvió a caer nieve otra vez. Y vamos a decir, ganaste 350. Y listo. Como tú ves, aquí, en esos tres días, en esas tres nevadas que cayeron ese mes, te ganaste 1000 dólares. Ahora, si tú vas a la pestaña principal, donde va todo. Si tú observas, ahí donde dice que has estado removiendo nieve, ya te añidió ahí toda esa ganancia de ese mes. Y te dio un total de cuánto has ganado en ese año. Ok. Ahora, digamos que estás en lo mismo del cuidado del césped, en la tab del cuidado del césped. Y ya empezaste en abril, y ya empezaste a trabajar duro desde aquí. Desde aquí empezaste ya bien, vamos a decir, limpieza. Pero también ya empezaste con el corte del césped. Aquí vamos a decir, te cayó una limpieza de 150 más, tuviste tres cortes de césped de 25 dólares, son 225. Y así te vas, si ya tienes toda esa semana de trabajo, aquí mismo los añides. Por ejemplo, aquí el día 21 tuviste tres, cinco clientes de cortar el pasto, serían que 125, ahí los añides. Y te va a dar todo el resultado acá abajo. Y así exactamente sigues haciendo esto. Entonces, aquí en la pestaña del suministro del cuidado del césped, también ahí vas a poner todo lo que estás gastando. Todo lo que gastas. Por ejemplo, el día 10, vamos a decir, compraste mulch para abril, para el mismo abril. Compraste mulch, vamos a decir, gastaste 150 dólares de mulch. ¿Alguien te pidió que tiraras fertilizante o para matarlas la mala hierba? Si ya tienes permiso, si ya tienes licencia, acuérdate que es ilegal. Si tú no tienes licencia, es ilegal tirar químicos. Tienes que obtener tu licencia, tienes que obtener tu permiso. De otra manera es ilegal y te van a joder. Entonces, si no puedes hacerlo, dile al cliente, yo no puedo, lo siento, no tengo licencia para eso y no puedo. Pero si tú ya tienes tu permiso y todo, entonces lo que haces aquí, por ejemplo, vamos a decir, gastaste 135 dólares en el químico. No, perdón. Vamos a decir ahí, para matar la mala hierba, vamos a decir, gastaste 135. Y como ves, en ese mes has gastado 285 dólares. Entonces, tú te vas a la pestaña principal y si tú vas a esta, ves, ahí te aparece ese número como negativo que has gastado. Y así te sigues, por ejemplo, vamos a la siguiente pestaña que es combustible del equipo. Aquí el combustible del equipo es, no nada más es la gasolina, es gasolina, es aceite, es estabilizador. En sí, el aceite para las máquinas de dos tiempos, el aceite para máquinas de cuatro tiempos. Eso, eso entra aquí. Entonces, vamos a decir, en el principio del mes que tuviste que, de abril, que tuviste que empezar. Vamos a decir, gastaste con aceite, vamos a decir aquí, gas, gas en oil, gastaste, vamos a decir, 35 dólares. Eso es un ejemplo. Y también aquí mismo, aquí te va a dar el total y si tú vas a la pestaña principal, si tú vas aquí, ahí te está dando el total del gasto. Y así sucesivamente, te vas aquí en la reparación de equipo. Vamos a decir, en enero, en enero, que todavía estabas limpiando nieve, se te jodió el soplador de la nieve y gastaste en llevarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que te cobraron 105 dólares. Pones ahí, que es, porque es que tienes ese gasto ahí. ¿Me entiendes? También aquí, donde lo que entra aquí, también es, si compraste bujías, por ejemplo, aquí entra, si compraste el filtro. El filtro, si compraste, si compraste, las bujías también. Vamos a decir, fue en abril. Esto no es mucho, vamos a suponer 25 dólares. Es un ejemplo. Entonces, aquí gastaste en abril, gastaste 25 dólares en comprar filtros y las bujías. Y en enero, gastaste en reparación para tu soplador de nieve, gastaste 105 dólares. Entonces, si tú te vas a la pestaña siguiente, donde dice reparación, ahí está. Ahí te está añadiendo todo el gasto. ¿De acuerdo? Entonces, y así sucesivamente, por ejemplo, aquí donde dice equipo nuevo, vamos a decir en abril. No en abril, vamos a decir, por ejemplo, en agosto, a mediados de mes, te compraste una máquina nueva. Pero máquina buena, pues, vamos a decir, bajita la mano, 350 dólares. Todos esos gastos aquí los pones. Todos, si tú compras, en esta pestaña aquí entra todo el equipo que compres, herramientas. Todo lo que compres, que no sea para reparación, que sean herramientas. Por ejemplo, palas, rastrillos, escobas, una podadora nueva, una desbosadora nueva. Cualquier herramienta, cualquier equipo que tú compres, entra aquí en esta categoría. Y si tú vas otra vez al principio, aquí está. Nuevo equipo, 350 dólares. En total, hasta el mes de agosto, has gastado 800 dólares que tienes de gastos. Ya sea reparación, suministros y equipo nuevo. Entonces, seguimos con la categoría de oficina. Aquí en la oficina vas a poner todos los gastos de imprenta, todos los gastos de lo que se usa en la oficina. Por ejemplo, la tinta para tu impresora. Compraste hojas en blanco, grapas, carpetas, portafolios. Todo eso va aquí en la oficina. Y lo mismo acá, en lo del teléfono. En lo del teléfono, si tú pagas teléfono, puedes poner tu teléfono. Aunque sea tu teléfono particular, puedes ponerlo aquí. Por ejemplo, lo que yo hago, pongo la mitad. La mitad de mi recibo del teléfono, lo pongo aquí porque lo uso para la compañía también. Aunque es para uso personal, yo pago la mitad de lo mío y la compañía paga la otra mitad. Entonces, eso va aquí. Por ejemplo, lo pones por mes. Si tu teléfono es el día 25, vamos a decir que pagas el día 25 el teléfono. Vamos a decir, pagas 70 dólares total. Entonces, tú pones 35 dólares en todo el año. Todo el año. Entonces, es lo que vas haciendo aquí. 35 por todo el año. Todo el año hasta esta categoría entra aquí. Entonces, tú vas al principio a la plantilla que le vas a dar a la contadora. El teléfono. Aquí está. Ya has pagado dos veces. Entonces, ahí está. Ahí te muestra el negativo. Y así te sigues ahora con las aseguranzas también. Ahora aquí, aseguranza es aseguranza de tu camioneta. Aseguranza de tu negocio. Esos entran aquí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el principio del mes, tú tienes que pagar de tu camioneta 175 dólares. Y a mediados del mes, o al fin de mes, vamos a decirlo así. A fin de mes, de la aseguranza de tu trabajo, tú pagas 55 dólares, por ejemplo. Entonces, en ese mes, tú ya llevas gastado 230 dólares en aseguranza. Todo eso lo pones aquí. Y luego de publicidad. Aquí, por ejemplo, publicidad también. Si en marzo estás metiendo publicidad, vamos a decir, en el Facebook. En marzo empezaste a... O desde febrero ya empezaste a meter publicidad. Vamos a decir, pagaste 50 dólares de publicidad. Ahí te va a aparecer. Y te vas acá en licencias. En la pestaña de las licencias. Por ejemplo, licencias es tu licencia de tu negocio, que se paga cada año. Por ejemplo, yo la mía la pago en marzo, como el 15 de marzo. Pago ahora que ya estoy registrado y todo, solo pago 35 dólares. También, si tú tienes tu licencia de fumigar, si es cada año, vamos a suponer, si tú también la pagaste al principio de año, tuviste un gasto de tu licencia, vamos a decir, de 250 dólares, por todo el año, ahí la vas a poner. Todo el tipo de licencias que tú, o hasta la licencia de tu camioneta, también eso va aquí. Por ejemplo, tu licencia de tu camioneta se venció en junio, en junio, el 30 de junio. Entonces tú vas a poner ahí, nosotros pagamos a 95 dólares por la licencia, por las placas. Eso va aquí también, eso lo puedes poner aquí. Entonces, un total que llevas hasta junio, de gastos en licencias, es de 380 dólares. Y aquí, en el millaje, en el millaje aquí es donde tú vas a poner por día. Por día, cada día, cuántas millas tú recorriste. Por ejemplo, el día primero recorriste, fuiste a, voy a poner aquí, que fui a Milwaukee a ver un cliente. Vamos a decir, eso fue en abril. Son 70 millas, vamos a decir así. 70 millas. Pero en enero, yo estuve, yo estuve yendo a limpiar nieve. ¿Me entiendes? Entonces, eso va ahí, también. Vamos a poner... ¿Por qué no lo aceptó? Ok, ya, listo. Vamos a decir, 9 millas. Sí. Entonces, aquí te está dando un total de cuántas millas tú has recorrido en esos tres, en esos dos, dos veces. Y así, aquí van por día, dependiendo de dónde vayas. Aquí he dado el total. No importa dónde vayas, siempre y cuando especifiques dónde fuiste y qué hiciste. Aquí, pon aquí dónde fuiste y qué hiciste. Entonces, acá, dependiendo del mes, aquí ponen el total. El total de todas las millas que recorriste en ese día. Y así te vas en todo el mes. Y la última, la última pestaña que vamos a mencionar aquí, como les enseñé al principio, aquí es donde tú pones el uniformes. Las gorras, botas, guantes para trabajo, eso va aquí. También eso lo puedes poner. Por ejemplo, en abril, empezando el año, empezando abril, ordenaste unas camisas para trabajo. Con tu logotipo aquí en el frente y tu número de teléfono atrás en la espalda. Vamos a decir, pagaste con camisas y todo, pagaste $175. Eso va aquí. Eso lo pones aquí. Y como les digo, amigos, no sé si a lo mejor los hice bolas. Pero, como les digo, es bien importante mantener todo esto bien alineado. Tenerlo bien en regla para que, pues, como les digo, ser honestos. Para que así, cuando tú necesites beneficios, los obtengas y digas, yo, el gobierno no me está dando nada de gratis. Yo me lo gané, yo puse ese dinero, yo me lo merezco. Entonces, es bien para ti y es bien para que no te metas en problemas legales. ¿Me entiendes? Cada transacción que tú hagas, trata de registrarla y tenerla bien en claro para que así no te metas en problemas con el gobierno. Porque no te les escapas. Aquí te están vigilando, no te les escapas. Entonces, como les digo, miren, en esta página de aquí, una vez que ya está toda la información, como ustedes pueden ver, en el ejemplo que les di, ya llevamos un total de 79 millas. Un total de ganancias que yo he ganado, 2,025 dólares. Pérdidas, no pérdidas, pero gastos, 1,705. Y aquí van todas las categorías que yo uso para mi compañía. Entonces, si tú necesitas esta plantilla, yo te la puedo mandar. Tú la modificas a tu manera, cambia el nombre. Tú le añides las categorías que tú necesites aquí y adelante. Espero les sirva. Espero que les haya ayudado un poco. Y si tienen alguna pregunta, pues ahí me avisan. Y si la necesitan, como les digo, me contactan. Y yo, me dan su correo y yo se las mando con mucho gusto. Ya saben lo que yo les pueda ayudar. Para eso estamos aquí. ¿Sales? Se cuidan y que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Adiós.